Proyecto, máquinas de estado finito. Una máquina de estado finito es un modelo abstracto para la manipulación de símbolos. Nos permite saber si una cadena pertenece a un lenguaje o nos puede generar otro conjunto de símbolos como resultado. El objetivo de este proyecto es mostrar el funcionamiento de una consola de videojuegos, en este caso la Xbox 360, por medio de la metodología de máquinas de estado finito. La justificación es conocer el funcionamiento de una consola de videojuegos para incrementar el rendimiento de la misma y el entretenimiento, ampliar su duración de vida neta, además de conocer que tu entretenimiento puede mejorar de contar con internet. Ahora el diagrama de la máquina de estado finito. La máquina comienza en estado cero o stand-by, si no enciende es porque no hay corriente o no está conectada. Al conectarse entonces podrá encenderse y cargar el sistema operativo. Estando la máquina prendida y cargado el sistema operativo, se puede ver la interfaz del sistema, mostrando los diversos menús a los que podemos acceder. En este caso manejaremos los más importantes para el sistema. El apartado de juegos comienza verificando si la máquina tiene un disco colocado. De no ser así, se procede a insertarlo. Entonces el juego comienza a cargar. Seguido de esto, se decide si jugar o no en línea. De ser así, se conecta a un servidor. En caso contrario, se jugará localmente. Es entonces cuando se decide si seguir jugando. En caso contrario, es cuando regresamos a la interfaz del sistema. En la sección de aplicaciones se verifica la conexión a internet. En caso de que ésta exista, entonces se ejecuta la aplicación que se desee. Si se quiere seguir usando la aplicación, así será. De caso contrario, y en caso de no contar con internet, éste volverá a la interfaz. En las configuraciones, se plantea si se debe modificar la información del sistema. De ser así, generará configuraciones mientras esto se requiera. De dejar de requerirse o en caso de no necesitar dichos cambios, entonces volverá a la interfaz. La interfaz es donde visualizamos los menús y decidimos que hacer en el sistema. De no necesitar nada, entonces se puede apagar la consola. Ahora el video explicativo. Si no, les mostraremos el funcionamiento del Xbox. Como pueden ver, lo encontramos en estado cero. Procedemos a encenderlo. Como pueden ver, el Xbox no va encendido. Puede ser por dos razones. Una de las principales es que no esté conectado. Y la segunda es que no tengamos una corriente eléctrica. Ahora comenzaremos a encenderlo. El Xbox comienza a cargar desde su sistema operativo. Leyendo primero si se encuentra un disco duro, interno o extraíble. Comenzará a cargar la interfaz. Una vez cargado la interfaz, nos proporcionará el menú de inicio, aplicaciones y configuraciones. Iniciaremos con la opción de jugar. Tendremos que fijarnos primero si en nuestra bandeja contamos con un disco. Procederemos a abrirla. Como podemos ver, no contamos con un disco en este momento. Por lo cual no podemos inicializar nuestro juego. Procederemos a insertar el disco. Se leerá el disco y nos dará la opción de comenzar a jugar. Una vez leído el disco para el Xbox, nos proporcionará su menú para comenzar a jugar. Al momento de querer dejar de jugar, nosotros abriremos el menú inicio. Procederemos inicio de Xbox. Y aceptaremos el mensaje. Lo cual nos enviará a la interfaz del Xbox una vez más. Ahora continuaremos con el menú de aplicaciones. Como podemos observar, tenemos varias aplicaciones que podemos acceder a través de nuestro Xbox. Siempre y cuando contemos con internet en casa o wifi. Y seleccionaremos la aplicación de YouTube. Una vez inicializada la aplicación, nos permite observar videos como en la página oficial de YouTube. Una vez terminado con la aplicación, seguiremos la misma secuencia que con el juego. Abriremos nuestro menú de inicio. Presionaremos inicio. Confirmaremos. En el apartado de configuraciones podemos observar que nos permite realizar varias tareas para modificar la configuración o los estándares básicos de nuestro Xbox. Y simplemente apagar nuestro Xbox para terminar y volver a nuestro estado cero. Una vez terminado de usar el Xbox, presionaremos de nuevo el botón de apagado. Lo cual regresará a nuestro Xbox a su estado cero.